Buenas a todos y a todos, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, pues lo que yo os traigo es un vídeo de favoritos, favoritos de... Bueno, si miráis el último favorito es que hice como que se remonta al más allá y al infinito Y bueno, quería traeros un favorito entonces de los dos últimos tiempos Bueno, la verdad es que ha sido más de la estación, esta entrada de la primavera, primavera larga, principios así de... Bueno, época de exámenes, ya sabéis Un poquito os voy a enseñar lo que más he estado utilizando Pediros disculpas por estos parones que está viendo en el canal Bueno, que ha habido, seguramente cuando suba este vídeo estaré cerca ya de recobrar un poco el ritmo O directamente ya lo habré recobrado Y bueno, hoy he sacado un tiempecito para grabar Así que bueno, yo os prometo que cuando llegue el verano voy a ir a recobrar mucho más el ritmo Me quiero proponer ciertos días de la semana para subir vídeo Porque creo que... porque es algo que me apetece realmente Entonces pues iré cogiendo el ritmo Pero mientras tanto lo único que puedo hacer es... En cualquier hueco que pueda encontrar Aprovecharlo para grabar No me voy a enrollar más, así que esto es interesante Que os queréis saberlo Bueno, voy a empezar con los productos de maquillaje Y empiezo con la Naked 2 de Urban Decay Es esta paleta de aquí No es la real, no es la verdadera Naked 2 Porque es súper cara y creo que esta está a la mitad Esta es la imitación y es de Ronwee Y estoy flip... bueno, desde el momento que me la pillé flipé He subido varias fotos a mi Instagram, que es igual que el canal, es a Make Chic Lo dejaré por... bueno, no tengo la cajita de información, lo dejaré por aquí Y flipé, porque realmente, o sea, me metía en la ducha y yo salía Y las sombras estaban intactas, es que incluso estaban difuminadas Viene con un pincelito que va súper bien para aplicar las sombras Que es el pincelito que viene de la Naked 2 normal Trae unos colores preciosos Y es que de verdad que yo la uso para todo De hecho, el maquillaje que llevo hoy La llevo hecha con sombras de aquí Es el maquillaje que muchas veces me hago a diario Que es utilizar la... la sombra... Teis La sombra Teis por todo el párpado Y la Foxy para iluminar Después utilizo la Blackout para el delineado y punto Aquí tiene todas las sombritas Son las mismas que vienen en la paleta Naked Son una pasada, viene con su... Con su... disculpa que todo esté tan sucio Pero es que la uso a diario y es que no tengo tiempo para limpiarlo ahora La verdad, seamos sinceros Y además lo acabo de utilizar Viene con una... con una brochita súper chula Que viene con la puntita... Tiene doble punta así que siempre la guardo aquí Y viene con la parte de difuminar por este lado Que la parte de difuminar va súper bien Y esta lengua de gato súper pequeñita Que yo utilizo para aplicar las sombras Que tienen más luminosidad en el lagrimal Bueno, en la esquinita esta interna También por la parte de abajo un poco Tiene unas sombras que son una auténtica pasada Sinceramente Todas son súper vibrantes Todas son súper duraderas y súper pigmentadas Lo cierto es que son de las pocas sombras Que no me hacen pliegues Aunque pasen muchísimas horas Y estoy realmente encantada Es un súper favorito La utilizo a diario Y siguiendo con... Con un poquito de la parte del maquillaje Voy a pasar a mi colorete favorito Ya sabéis que yo siempre he sido del 103 de Kiko Que ya sabéis que es el tono coral Que decían que se parecía al... Al coralista Que creo que era de Benefit Bueno, fue hace un montón de tiempo La verdad no me acuerdo muy bien el nombre A lo mejor me estoy yendo Pero bueno, creo que era eso Y la verdad es que es una pasada Es un colorete que a mí me gusta Sobre todo en verano Sin embargo he encontrado Este otro colorete Que también es de la marca Kiko Es el tono 105 Y bueno, es de packaging normal No es de ninguna colección Es de lineal fijo Lo tienen aquí O sea, lo tienen normalmente Y bueno, es este tono de aquí Que es una especie de rosa Amarronado o apagado Espero que lo estéis pudiendo apreciar Y es una pasada de color O sea, es totalmente mate Así que... Si queréis iluminar O sea, no es como el por ejemplo El 103 Que tú te lo pones Y ya estás iluminado Coloreado y todo Este sí Es un tono mate Entonces si tú quieres aplicar El iluminador aparte El tienes que hacer Pero es súper chulo Yo creo que las pieles pálidas Nos queda muy bien Es el que llevo ahora Lo que pasa que no me he puesto mucho Y a lo mejor con el foco Se va a quemar Se va a quemar mucho la imagen Entonces... Bueno, no es que se queme la imagen Pero es que no se aprecian bien Los colores que llevo Entonces lo llevo Difuminado aquí Y también me gusta aplicarme aquí Un poquito en la nariz Como si me hubiese dado el sol Y es súper súper chulo Da un montón el... El tonillo este Como de sombreado a la cara De dar un poquito de dimensión Pero no llega a ser ese contorno marrón Que a veces es tan evidente Me gusta muchísimo Porque te pones esto Y le das forma a la cara Te queda súper bien Si te pones de más Parece que te ha dado... Estás así como rojillo del sol Y si te pones poquito Te queda en su medida justa No me parece que sea para nada De estos que te dices Dios news de Heidi Y es un color súper natural Vale, para la línea de agua He estado utilizando últimamente Este jumbo de aquí Es de la marca NYX Es el tono 604 Milk Y es un jumbo blanco Sin más Es como... Una sombra en crema Y normalmente se utiliza Para la base O sea, para hacer... No para la base de la cara Sino para hacer tono base En el párpado Para que los colores Sean mucho más vibrantes A mí generalmente Me suele hacer pliegue Entonces para lo que me gusta mucho Es para coger Una brochita De estas que son planas Y redonditas Y aplicarlo en la línea de agua Que me da un toque Como de abrir un montón el ojo Y cuando no utilizo rímel O sea, cuando no utilizo delineado Y solo me pongo rímel Y esto me da un... Un buen tono O sea, un... Los ojos no se me ven cansados Como que se me ven más abiertos Y me gusta muchísimo Y como no Mi aliado de siempre Es el rímel No hay día que salga sin él Bueno, sí que hay días que salga sin él La verdad es que últimamente No me suelo maquillar mucho Pero me refiero Que si hay un maquillaje Nunca me falta Y este es mi favoritísimo Con diferencia Es el de Kiko Y es el Luxurious Lashes Waterproof Máscara Es... El azul También está en dorado Lo que pasa que el dorado No es waterproof Es... De... Del gupillón de silicona ¿Vale? Y lo que hace Es que la gente que tiene Yo lo que tengo es espesor Y lo que me falta es un poco de Acentuar la largura Entonces esta Va súper bien Me gusta la waterproof Porque la verdad es que no se cae Y es genial Y la verdad es que en el agua No aguantan hacia arriba las pestañas también Pero no se corre Y se quedan las... Las pestañas negras todavía Es una pasada Y es que es de mis favoritos Y sé... De todas, todas Que... Voy en un futuro Voy a seguir utilizándolo Continúo y... Para labial Bueno, ya os he comentado Que... Que... Utilizo bastante un put polish Que es de Sleek Lo que pasa que ahora mismo No lo tengo aquí Lo tengo en la cartera Que lo tengo allí Así que... Os voy a sacar un labial Que estoy utilizando Cada vez que me hago maquillajes normalillos Porque la verdad es que es el labial Que estoy utilizando casi... Siempre que me maquillo últimamente El maquillaje que yo me suelo hacer Para la universidad Os lo haré en la saga de Back to School Que sacaré en septiembre de este año Pero... Os voy a sacar en esta ocasión Este labial de Kiko Creo que siguen estando... Son labiales que son de lineal fijo Aunque sean de este packaging tan extraño Son de los que se aprietan por arriba Y sale por abajo el labial Es el número 606 Y es un rojo precioso La verdad es que yo tengo un montón de rojos Y... Y este rojo es un color súper bonito Me parece que hace el labio súper gordito La verdad es que yo tengo el labio bastante... Ya gordito de por sí Pero como que le da ese... Toque llamativo súper súper bien Y es un tono mate Que dura muchísimo en los labios Y no hay día que no... Que yo me haga un maquillaje así un poco más arreglado Y no me lo ponga Porque es que te haces unas pestañas Te pones un delineado Te marcas las pestañas Y te pones esto Y tienes un look genial Incluso sin delineado Te pones un rojo y te pones rimel Y la verdad es que queda un aspecto muchísimo más arreglado Y los rojos visten muchísimo Y finalizando un poco con las cosas de maquillaje Os voy a enseñar esta base de aquí Que es el Lactin Skin Perfection Makeup Long Lasting Es el color light beige Y es el Illumi Es de la marca Belle Es la base Illumi Y el color más clarito que tienen Me encanta esta base Porque la verdad es que tiene... Es una base muy luminosa La llevo puesta ahora mismo Es una base que es muy luminosa Necesita matificarse Yo de hecho es que utilizo polvos compactos Siempre que me la pongo Pero es que lo hago con todas las bases Pero es ligerísima Cubre bastante bien Yo le daría una cobertura media Pero es que tú la vas La vas esparciendo por el rostro Y es que es una cobertura ligera No es nada cort... No es nada, nada, nada cartonada Y la verdad que me está gustando muchísimo Aparte el tono Que a mí me cuesta muchísimo Encontrar tonos del color de mi piel Y este lo es Y la verdad es que Para mí es de agradecer Porque las que somos muy blanquitas A veces tenemos problemas De encontrar en las bases normales Tonos para nosotras Porque yo es que odio de verdad Que se me vea a parchetones O que se tenga que estar Veinte mil siglos trabajando la base Y bajándomela Hasta casi las clavículas Para que no se note el corte Entonces me gusta muchísimo esta base Y tampoco tiene una cobertura Súper, súper, súper alta Por lo que a lo mejor Si hay alguna parte Que no esté bien difuminada No se me va a notar Porque aparte también es de mi color Mi color de piel Entonces es perfecta Yo la recomiendo un montón Eso sí Si no os gusta el efecto El efecto demasiado O sea Si lo que os gustan Son las bases Súper cubrientes Y mates No lo compréis Esta base a lo mejor Es para pieles Para pieles como la mía Que tampoco tenemos Grandes problemas De imperfecciones En plan granitos y tal Pero nos gusta Tener una cobertura media Yo es que prefiero utilizar Corrector potente En las zonas que necesite Y luego las bases Hacer de esta cobertura media Ligerita Y la verdad es que Nunca había pensado Que en una base Yo buscaría que me aportase Luminosidad Porque yo siempre he sido De bases mate Pero lo cierto es que En esta no me molesta nada Y es que una vez Matificado con Con los polvos compactos Es Totalmente mate O sea Se me queda como Como estáis viendo ahora Bueno Juzgad por vosotros mismos Pero la verdad es que A mi me da la sensación De que deja un tonito Súper sano Y dicho esto Voy a pasar un poquito A cuidado Os voy a enseñar Este esfoliante de aquí Es de mis favoritísimos Os lo recomiendo Cien por cien Es el esfoliante De Junt Os voy a dejar El enlace aquí abajo Creo que cuesta Bueno Yo pensaba que Costaba 20 euros Pero la última vez que me metí A ver Creo que costaba unos 10 O algo así O sea No sé si se lo han bajado De precio O es que yo recordaba mal Es una absoluta Pasada de esfoliante No tiene granulitos Simplemente es de acción Enzimática Entonces Tú Sin mojarte la cara De hecho tengo vídeos Bastantes de tiempo atrás Que yo lo utilizo Entonces tú Sin mojarte la cara Lo aplicas Y te das Y entonces empiezan a salir Como bolitas De toda la Toda la suciedad Que tú tienes acumulada Y es que te deja la cara Súper suave Y súper limpia Y es que es una pasada Es que yo no me lo creía Y de hecho Es que tengo A mi chico A mis amigos A mi familia O sea A mi madre Todo el mundo está enamorado Es que no nos lo podemos creer Es que es una pasada O sea Todo el mundo que lo prueba Lo quiere comprar Os lo juro Y también de cremas Estoy utilizando ahora esta Es la Fruit Fusion Y me encanta Porque me recuerda muchísimo Al verano Lo utilizo Ya cuando siempre va a quedar Al verano Así que este olor Siempre me recuerda al verano Es el paraíso Y es que yo soy Dolor Soy dolor frutal Yo lo siento muchísimo Pero los olores florales No me dan tanta Pero los olores Esos que son frutales Dios mío Y es que este es el paraíso Yo ya os he dicho Un montón de veces Que estoy enamorada De esta gama de Fruit Fusion Del mercado Y lo cierto Es que voy probando Todos los olores Que van saliendo Y estoy enamorada De todos He probado unas cuantas cremas Que he sacado en productos acabados Que a lo mejor No me han gustado tanto Pero estoy súper contenta De poder devolver Por fin a esto Os voy a sacar algo Un poquito diferente Os voy a sacar Dos pintaguñas Aquí Son estos dos Son de Kiko Son de los Laser Night Lacquer Y los he estado utilizando Un montón estos días Porque la verdad Es que son una pasada Son súper cubrientes No hace falta darles dos capas Entonces no pierdes casi tiempo Y esto es algo que yo necesitaba Alguna manicura Que se pueda hacer En un momentito Entonces son una pasada Tienen unos Unos destellos Que son irisados Son súper bonitos Es el efecto Este láser Este es un tono rojo Que tienen Como destellos dorados Incluso llegan a verse Plateados Es una barbaridad El destello que tienen Es que de verdad Es que es ton directo Si no lo ves No lo aprecias Y este tono de aquí Yo es que ni siquiera Sabé que colores Creo que parece un azul verdoso O un verde azulado Con mucho destello De color violeta Es que es una pasada De verdad Es una pasada Y además Algo bueno que tienen Estos Estas lacas de uñas Es que Aparte de que estaban De De oferta Es que duran Un montón Entonces Me llevé una ganga Esto para mi fue Un euro cincuenta O así O un euro Y duran un montón Solo con una capa Cubren muchísimo Este de aquí Que la verdad Es que creo que es El más hipnótico Es el 435 Y este de aquí Es el 432 Y terminamos Así un poquito Cosas de En plan tratamientos Y belleza Un poquito así Con esto de aquí Este es mi favorito Para el pelo Y es este aceite de India Es de la marca Icon Que es una marca buenísima Para el cuidado del pelo Me lo suelo poner O después de plancharme el pelo O después de Desecármelo con el secador Cuando salgo de la ducha También me lo aplico Cuando llevo un par de días Sin lavarme el pelo Y que noto que las puntas Empiezan a resecar un poco Entonces lo utilizo Y de verdad que es una pasada Es un aceite bastante denso Viene con cuenta gotas Y lo único que hay que hacer Es aplicarlo en la palma de la mano De verdad que es súper denso O sea No sé si estáis viendo Lo que es que cae a hilo Y lo único que hay que hacer Es aplicar un poco En la palma de la mano Yo hago así Y me lo voy haciendo así O sea pasando por el pelo Como si me lo estuviese peinando Y poco a poco Lo voy trabajando Mechona mechona Hasta que se ha absorbido todo Es una pasada Y la verdad es que venía En un pack Que venía con otro aceite Que se utiliza Después de la ducha O sea con el pelo húmedo Y es que es un tratamiento Que de verdad Que yo he notado un montón En el efecto Me cuida muchísimo el pelo Y me lo hidrata un montón Que es algo que yo necesito Sobre todo en las puntas Y voy a finalizar Con cosas un poquito así Más de moda Comillas Vale voy a empezar En plan complementos Una de las cosas Que suelo utilizar un montón Últimamente Son los anillos Este es del pack plateado Que pedí en Romwe Que lo enseñé en un haul Hace no demasiado tiempo Os dejaré el enlace abajo Y venían un montón De diferentes grosores De diferentes tamaños Es una pasada Bueno ya lo estaréis viendo Venían más Pero estos son los que tenía afuera Otra cosa que uso un montón Como estáis viendo Son los relojes Y este me lo suelo poner Casi siempre Porque es negro Va con todo Y me sirve un montón Porque la verdad es que Para mí el tiempo En estas épocas Es súper importante Y me lo tengo que organizar Un montón Y sobre todo en los exámenes Así que El reloj no me falta nunca Siempre lo llevo Y tengo un montón de colores Pero bueno La verdad es que este es El favorito de ahora En cuanto a ropa Os voy a decir Que algo que uso un montón Últimamente Es esta camisa de aquí ¿Vale? Es... Está un poco agruada ahora Y tal Porque es que la estoy utilizando Un montón Pero bueno Es esta camisa de aquí Ya veis que es de cuadros Es súper ancha Tiene... Empieza con cuadros arriba En un tono azul Y blanco y... Bueno Blanquita así Y rojo Y se va degradando Hacia un tono azul Que sigue teniendo El estampado Pero está en... Se nota... Se nota el degradado Entonces es súper anchita Es de H&M Me costó súper barata Creo que unos 7 euros Cuando me la compré Y me encanta Porque es que es súper ancha Entonces lo que hago Es ponerme cualquier básica Un pantalón vaquero Y la camisa esta Y le da un toque Súper súper chulo Vas bien Y no vas en plan De una básica Y unos vaqueros y ya En cuanto a zapatillas Vais a flipar Porque la verdad es que No son unas zapatillas Mmm... Excesivamente monas Pero lo que estoy utilizando Un montón son Estas zapatillas de aquí Que disculpad que estén sucias Pero es que... En fin Las uso ya sabéis Son estas zapatillas de aquí Y es que... Las tengo desde el año De la picor Pero es que me encantan Porque es que son súper cómodas Eh... Puedes ir por cualquier sitio Y no tienes que estar preocupándote Ni de que la chancla Se te meta en la arena Ni de que no sé qué Y además es que Las utilizo para todo Eh... Se ponen en un momento Son súper 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 cómodas Y... Y últimamente lo que busco Es eso Comodidad Como ya os he dicho Entonces con los vaqueritos Una básica Me pongo la camisa Y me pongo estos zapatos Y es que voy ya Hecha O sea voy ya hecha Finalizo con... Mi bolso favorito Y este está siendo Mi bolso favorito de este mes Este creo que es de Person Mall Ya lo saqué Es de cuero Bueno es... No es cuero Es plástico Pero es bastante resistente Y es muy gordito Tiene estas dos hebillas aquí Que son doradas Igual que aquí Y también son el... Las cremalleras Que lo cierto es que Se me ha roto el enganchito Así que tendré que hacer algún apaño Pero bueno La verdad es que La calidad del bolso en sí Es súper buena Y por eso me gusta un montón Además es súper amplio Es perfecto Porque me cabe la cámara Me cabe monedero Me cabe todo Que yo llevo un montón de cosas Y me hace un montón el apaño Entonces es mi súper favorito Lo estoy utilizando un montón Y a lo mejor Cuando llegue más el veranito Veréis a cosas Un poco más coloridas Y en plan mochilitas Y tal que tengo Que yo creo que os van a gustar Bueno voy a parar ya Mis favoritos Esto ha sido todo Lo cierto es que Creo que me he enrollado demasiado Pero bueno No pasa nada Es que tenía muchas ganas De volver con vosotras Y hablar con vosotras Y antes de despedirme Os voy a recordar Que bueno Ya sabéis que yo Bueno mi amiga y yo Sacamos en enero Allá por enero Sí La novela Nuestra primera novela Sí he sacado un libro Increíble Es como mi bebé Vale Que estamos súper emocionadas Con él Ya Muchas lo sabéis Pero para las que no lo sepáis Siempre suelo poner la información En la cajita de En la cajita de descripción abajo Este es nuestro primer libro Estamos súper ilusionadas Y Y bueno La verdad es que es una pasada La portada nos la hizo una amiga Que es una pasada Y bueno Es nuestro primer bebé Nuestro primer libro Estamos súper súper Ilusionadas con él Y hicimos Hicimos una tirada De unos 100 libros Que ya hemos vendido todos Así que el formato físico Se ha acabado Pero ¿Por qué os digo esto? Porque Hemos sacado Recientemente La opción Para tener este libro En formato ebook Bueno Sí, está en nuestra web Para que Está a unos 2 euros y pico Creo Os dejo abajo también Mis redes sociales Para que podáis contactarme Allí estoy siempre Os escucho un montón Leo todos los comentarios Subo fotos a diario Sobre todo en Instagram Pero también Estoy en Facebook Tengo Twitter Tengo un canal secundario Que está relacionado Con nuestro blog Y la historia Que estamos escribiendo Ahora en exámenes Está un poco de parón Pero volveremos a retomar El ritmo Con muchísimo entusiasmo Y muchísimas ideas Y muchísimas gracias A toda la gente Que nos apoyáis A los que estáis esperando Ahí detrás En mi canal De verdad que Muchísimas gracias Sé que está siendo Un poco difícil La espera Porque a mí misma Porque a mí misma me cuesta No grabar Es algo que me apetece Hacer mucho Y no siempre puedo Pero muchísimas gracias A todas las que estáis esperando Pronto volveré Y volveré Me refiero Con una frecuencia normal Incluso más De lo que yo suelo hacer Habitualmente Me muero de ganas Por hacerlo Así que Muchísimas gracias Ya sabéis Redes sociales abajo Enlaces de interés abajo Antes de preguntarme nada Mirad todo De la cajita de información Y muchísimas gracias A todos y todas Por estar ahí detrás Y nos vemos muy prontito Muy prontito Muy prontito En mi próximo vídeo Un besazo a todas Mua